quedamos desconformes porque yo creo que el primer tiempo sobre todo no se jugó como nosotros queríamos segundo levantamos, quizás los cambios le dieron otra frescura al equipo entraron con otra gana los chicos y bueno, sabemos que en la semana hemos trabajado bien para poder revertir el 1 a 0 y poder en nuestra cancha ganar, que es lo que queremos La única ausencia pasa por Correa, en cuanto al expulsado o hay algún tocado? No, no, bueno, Correa el expulsado, bueno, la falta de Mario Quiroz que bueno, ya la tuvimos en estados finales, en el siguiente partido también y bueno, estamos trabajando, mañana voy a, en la última práctica con las definiciones, hemos terminado recién de hacer un poco de fútbol al no tener cancha hacemos mucho reducido como venimos haciendo en el año entonces las definiciones por ahí las voy a tomar mañana pero seguramente vamos a poner la cancha un equipo, un equipo que agresivo y que bueno yo creo que los chicos están con muchas ganas de revertir porque ellos mismos saben que el otro día no se jugó como veníamos jugando así con esas ganas, con entusiasmo y sabiendo que el partido hay que ganarlo vamos a entrar, ¿no? Nosotros tenemos que pensar de que estamos a un gol primero, ¿no? Tratar de convertir el primer gol y no creer que vamos a meter el segundo o el tercero primero estamos a un gol y tenemos que convertir ese gol para que nos dé vida de vuelta y después, bueno, el resto vendrá a medida que pasen los minutos Cristian, ¿pensá que se define todo el domingo? ¿Que el campeón sale el domingo? El sábado, perdón Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a trabajar para que el sábado se pueda definir pero bueno, como te digo primero tenemos que meternos de vuelta al campeonato hoy estamos afuera hoy estamos afuera del campeonato entonces tenemos que tratar de meternos si podemos poder definirlo, bueno sería grandioso y si no, bueno llegar a, por lo menos, ir a un tercer partido ¿Qué recaudos hay que tomar con este cultural Villaguería? y lo que has visto, ¿no? en estos partidos No, que es un equipo que, bueno que corre mucho tiene jugadores que, bueno que juegan bien hay que tener cuidado el caso de Sarandón el caso de García que viene derecho con el tema de los goles jugadores con experiencia como Debi, Agarro que son jugadores, bueno que tienen experiencia y bueno, en el medio en el medio también Oscar uno ya lo conoce que es un jugador con con alta experiencia en la liga y otro día lo descuidamos y nos metió el gol en el caso de Blanco también un chico que juega muy bien bueno, por algo ha llegado Valeria a esta instancia y ha dejado afuera equipos que eran candidatos así que hay que tomar los recaudos necesarios y saber, bueno que es una final que cualquiera de los dos equipos va a hacer lo imposible para poder quedársela ¡Gracias!